Bueno, la perdió en la salida Ferrocarril, la tiene Hernán Sánchez, la mete al área para Anderson Pérez, sacó atrás para Gali, jugó para Ticholinho, puede estar el primero, ¡tiroooool! ¡Gooooool de Wander, Ticholinho, Lima! Bueno, ya el equipo de Mio que había salido con el pie en el acelerador a jugar este segundo tiempo había avisado en la anterior en un cabezazo de Pérez que no pudo acomodarse y acá la pierde en la salida Ferrocarril, como pareciendo decirle al conjunto de Wander, ¡tomá! Acá tenés otra oportunidad, la hicieron notable entre Pérez y Gali, que abría hacia la derecha para Ticholinho Lima, que entró solo, ¡solo Ticholinho Lima! y la incrustó abajo contra el caño izquierdo del portero Matías Rosa para desquetar la partida de Escobar, pasó a ganar Wander a los tres de este segundo tiempo con anotación de Ricardo Lima, el bohemio, que es más puntero que nunca a esta hora de la noche, vence por un acero Ferrocarril. Mal parada la defensa del equipo de Ferrocarril, a contrapié y apareció la velocidad, pero la calidad fundamentalmente de los tres riverenses, Pérez para Gali, Gali para Lima y Lima al fondo de la red, apareció en el arranque del segundo tiempo la calidad bohemia y Ricardo Lima con el 1-0 para el bohemio. ¡Zorrilla! Más fútbol para más gente. Álvaro Gil es el relator, no escuchan más de mí. Bueno, Wander, bueno, acá hay tiro libre para conjunto Wander que toma el tiancuello, juega la pelota para Ticholinho Lima que la tiene por la norte, en cara ahora, desde la punta al medio, la pisa, juega allí para el riverense Pérez, Pérez va dejando para el pajarito de Almeida hasta el borde del área, busca acomodarse, abre hacia derecha ahora para Ramiro Esteves, va al centro, devuelve Leite, insiste Wander, la tiene Gali, se la pellizcaron, se la pellizcaron por parte del botija Lucas Pereira que estaba dando una mano, entregaron ahora para Gonzalo Barbosa que lo pone a correr allá, Bruno Furtado la pide, por este lado el ratón Pérez prefiere para Lucas Pereira, pero llega primero, devoliendo de gran manera el zaguero Menés se complementa, después del pajarito de Almeida depositando ese balón sobre el círculo central donde Hernán Sánchez va entregando las pelotas para Cristian Odigues, se viene Cristian Odigues, se va de uno, encaró de la punta al medio, le imprime velocidad al cebollista, jugó a la medialuna, bueno ganó Pérez, está el segundo, se viene Anderson Pérez, ¡tirol! ¡Gol! ¡Gol de Wander, el riverense! Anderson Pérez se metió entre los zagueros después de una brillante jugada del cebollista Cristian Odigues que encaró de la punta al medio, dejó el tendal y metió un pase bárbaro para que Pérez se introdujera así entre los defensores del equipo de Ferrocarril y de Finiera, cruzado abajo contra el caño izquierdo del portero Matías Rosa, todo lo que no había hecho Wander en el primer tiempo lo hace, en estos seis minutos del complemento, el Bohemio amplía en el marcador, sigue cómodo en la cima de la tabla y gana por 2 a 0 esta noche ante Ferrocarril, ¡Anderson Pérez, el autor del segundo! La notable corrida de Cristian Odigues del sector de la mitad de la cancha, enganchó, se vino de la punta al medio, jugó la pelota a la altura de la medialuna para Anderson Pérez, Pérez notablemente se fue de los dos zagueros a velocidad y ante la salida de Matías Rosa tocó corto sobre el caño izquierdo, anota el segundo tanto para Wanderers y en cinco minutos del complemento, Wanderer cambió absolutamente todo, gana 2 a 0 y cómodo. Zorrilla, 83 años de fútbol.